Música No está como dentro de mis planes globales grandes, no he tomado la decisión, que es una decisión debida, es ponerlo todo y entregarlo todo, porque yo no iré a clasificar y ver qué pasa, si yo voy es a darlo todo, entonces es una decisión que no solo lo tomo yo, sino también que sea en compañía de mi familia, de mi esposo. Algo que sí me ha dado mucha motivación es cómo estoy montando acá. Estas últimas rondas de Copa Mundo me han dado, yo creo que un poder extra, que hace más o menos dos años no me sentí así, entonces estoy contenta de que todavía hay Mariana, entonces vamos a ver qué pasa. Demasiadas cosas influyen en un deportista para tomar una decisión así de grande, el ciclo olímpico es un estilo de vida, tú lo tienes que entregar todo, eso significa estar lejos de tu familia por mucho tiempo, eso es entregar tu cuerpo, tu alma, tu corazón a algo, a un proyecto, es mis lesiones, mi cuerpo también que a veces dice, bueno, descansa, tómate un tiempo, el ser madre, el estar más tiempo con mi familia, yo creo que eso es la cosa más bonita, que es tiempo que no se recupera. El ser madre sí es un proyecto de vida, así como yo digo voy por una medalla olímpica, también es el madre para mí, es esa otra medalla de vida más hermosa que cualquier cosa, que sí quiero tener como proyecto de vida junto a mi esposa. Para mí es una responsabilidad muy grande poder ser un referente, poder dejar un legado, que te vean como alguien que deja algo positivo a la sociedad, a las mujeres, a los niños, a esas personas que sueñan, que de pronto piensan que sus sueños son muy grandes, yo a los 5 años dije quiero ser la mejor del mundo y ese sueño era enorme, pero se puede cumplir, yo no lo así con ninguna estrella, simplemente es de dejar esa responsabilidad de mí, de pronto demostrarle a los otros, sí se puede, si yo lo logré lo puede hacer cualquiera, eso es algo muy lindo, me encanta poder ser no solamente una campeona, sino poder dejar más allá que medallas y triunfos, es mi responsabilidad también. Muchos sueños, demasiado, yo quiero seguir montando mi bici, seguir siendo feliz sobre mi bici, ser mejor que antes, poder conseguir cosas más bonitas, también con mi familia, tener una familia grande, bonita también, salud para todos, poder pasar momentos muy lindos y tener un país más unido, eso sería genial también. ¡Gracias!